Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos al Festival de la Escuela de Música y Danza de Guillermo Calero de Manzanares. Es para nosotros un placer volver a reencontrarnos en este magnífico auditorio debido a la pandemia, lamentablemente. El año pasado tuvo que ser virtual el festival y este año es un placer, como digo, reencontrarnos de nuevo y pueda ser de forma presencial. Quiero presentar otros años, como saben, tenemos un final apoteósico en el que participamos todos y danza, cuerda y este año no va a poder ser por razones obvias. Entonces, también, como saben, hemos dividido el festival en viento y cuerda y nada más. Por otro lado, también es el primer festival con la nueva Escuela de Música, que empezó a andar en octubre, como saben. Y, bueno, pues agradecer a todos los padres, ya aprovechamos este momento, agradecer a padres, madres, a todo el alumnado y, como no, al excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares. Aprovechamos también para dejarles una feliz Navidad y mucha salud, como no. Y también, si está, me parece que sí, Isabel Quintanilla entre nosotros, si quiere, con unas palabras, por favor. Gracias. Hola, amigos y amigas, buenas tardes. Simplemente, bueno, agradecer a Juan Antonio, como jefe de estudio de la Escuela de Música Municipal y Danza, Guillermo Calero, por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que han puesto en organizar el festival. Como muy bien él ha dicho este año, teníamos todos muchos deseos de estar presentes, de estar viéndonos, por lo menos, la cara en este gran teatro. Y, lógicamente, desde el Ayuntamiento de Manzanares hemos hecho todo lo posible, especialmente ellos, los alumnos, los profesores y todo el personal que trabajamos en la Escuela de Música y en la Universidad Popular. Yo quisiera simplemente transmitiros un mensaje de paz, de felicidad, que estamos en unas fechas navideñas muy entrañables y, lógicamente, todos queremos estar, pues, no solamente con nuestros familiares, sino también con todas las personas que queremos. Deseo que disfrutéis, que veáis lo que van aprendiendo vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros sobrinos y que, como padres y familiares, estéis orgullosos del esfuerzo que desde el Ayuntamiento de Manzanares hacemos día a día, no solamente ellos, con su constancia, con su esfuerzo, con su trabajo y con su dedicación, sino también el esfuerzo que hacen todo el equipo docente de la Escuela de Música. Daros las gracias y que sigamos apoyando todas las cosas que se hacen por el pueblo y para el pueblo. Así que, desearos feliz Navidad y que disfrutemos de estos jóvenes y de sus profesores. Muchas gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Festival de Cuerda y Coro de la Escuela Municipal de Música y Danza Guillermo Calero, de Manzanares. Como saben, es el segundo de los cuatro festivales es una alegría poder verles ya que el año pasado tuvo que ser virtual el festival entonces tanto para todos los alumnos profesores pues estamos muy contentos de poder celebrar por fin el primer festival post pandémico y nada pues muy contentos hemos tenido antes el festival de viento lo mismo lo hemos tenido que dividir ha sido también un evento muy bonito y muy navideño con temas donde han participado todas las colectivas ahora tenemos guitarras acordeones coro tenemos también canto y creo que no me dejo nada tienen el programa de manos que se lo han pasado los profesores y nada también decirles que es el primer festival en la nueva escuela de música de la cual estamos también muy contentos que comenzamos en el mes de octubre y nada más solamente quería hacer esta breve presentación agradecerles pues como no a padres madres que un año más estén con nosotros todos los alumnos a los propios alumnos al personal del ayuntamiento quiero decir el gran teatro en este caso bueno óscar marcelo eugenio ramón y manuel también y como no al excelentísimo ayuntamiento de manzanares y a la concejal de la universidad popular que está entre nosotros y isabel quintanilla por favor si quieres dedicarnos unas palabras buenas tardes noches bueno daros las gracias a todos por estar en este festival que iniciamos hoy con motivo de la navidad como bien decía juan antonio este año hemos iniciado el curso en la nueva escuela de música guillermo calero de música y danza y desde el ayuntamiento pues nos sentimos muy orgullosos por cumplir un objetivo que teníamos en la corporación de dotar de una nueva escuela de música era necesario y yo estoy convencida que no solamente los profesores sino también los alumnos están encantados con las nuevas instalaciones probablemente todos entendéis que la situación de la pandemia nos obliga a tener unas medidas de sanidad y unas medidas de distanciamiento que tenemos que cumplirlas y por eso este año desde la universidad popular desde la escuela de música se ha organizado el festival de esta manera especialmente por protegernos todos y especialmente por nuestros alumnos y nuestros profesores deciros simplemente que una vez que finalice en las fiestas y una vez que haya pasado todo este proceso que estamos viviendo nuevamente pues tendremos unas jornadas de puertas abiertas porque queremos desde el ayuntamiento de manzanares desde la universidad popular y especialmente desde la escuela de música que vosotros los padres los abuelos las familias seáis también partícipes de esas nuevas instalaciones que nos sentimos totalmente orgullosos desde el ayuntamiento estoy convencida de que os van a gustar que son unas instalaciones totalmente modernas con todos los equipamientos posibles para que el aprendizaje de la música y de la danza sea una parte importante de vuestra de vuestra vida de la vida de vuestros nietos de vuestros hijos y lógicamente eso es gracias al esfuerzo de ellos a la constancia y también a la profesionalidad de todos los profesores que trabajan desde hace muchísimos años en la escuela municipal de música y danza desearos a todos que paséis unas felices navidades que nos encontremos con nuestras familias con las que están tan lejos las que están cerca y lógicamente pues que seamos todos muy felices que tengamos amor y paz sobre todo pues nada felicitaros a todos porque la verdad es que la primera parte del festival ha sido extraordinaria sé que entre por el público hay gente que está doblando el festival porque no solamente tenéis hijos en la primera parte sino también en esta felicitaros a todos felicitarnos todos y bueno pues lo que os he dicho feliz navidad hasta la próxima gracias aplausos 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 Gracias. 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 En navidad. Para que cada deseo se haga realidad. En navidad. Para que lluevan semillas en amor. En navidad. Para que cantes con más de una canción Es lo de arreborriquito, arreburroana Arreborriquito que llegamos tarde Arreborriquito vamos a ver en Navidad Que mañana fiesta ya lo toca Vienes Navidad para que llenes de luna oscuridad Vienes Navidad para que nunca te cantes de volar Vienes Navidad para que el día te enseñe la verdad Vienes Navidad para que el día te enseñe la verdad Vienes sobre campana, sobre campana Vienes Navidad y sobre campana una Vienes Navidad para que asomate a la ventana Vienes Navidad verás al niño en la cuna Vienes Navidad para que siempre estés hechas de ilusión Vienes Navidad para que todo es un solo corazón Vienes Navidad para que el frío se viene en el calor Vienes Navidad para que no me equivoque de canción Vienes Navidad para que llenes de luna oscuridad Vienes Navidad para que nunca te cantes de volar Vienes Navidad para que el día te enseñe la verdad Vienes Navidad para que se abra la puerta y no se pierde más Vienes Navidad 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 que llenes de luna oscuridad, que Navidad va, que nunca te canses de volar, que Navidad va, que el mundo se guía, que salta, que Navidad va, que se abra la puerta y no se fiebre más. Navidad, Navidad, dulce Navidad, Navidad, la alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, dulce Navidad, Navidad, la alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar, Navidad, Navidad, dulce Navidad, Navidad, el día de este día hay que celebrar. ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡ epic! ¡Vamos!